... Mensajes y actividades tan importantes como las que realiza el centro, realmente tienden a acercarnos un poquito más a esta concordia que tiene que haber entre todas las comunidades en todo el mundo, siempre tendiendo al respeto mutuo y a que todos podamos vivir en un clima de paz, somos todos hermanos. También tiene un trasfondo muy importante desde el punto de vista social, lamentablemente tanta cantidad de hermanos necesitados, realmente la actividad que realizan ellos también tiene una connotación social porque permite de alguna manera también colaborar con todos esos hermanos necesitados, así que es una actividad que complementa la actividad que debe y que realiza el Estado, tendiente a que haya una mayor igualdad y que haya la menor cantidad de hermanos excluidos del sistema. Hoy es el día, o la fiesta del sacrificio, que es una fiesta de la comunidad islámica que sucede todos los años, que rememora el sacrificio de Abraham con su hijo Ismael y todos los años, hace más de 10 años, estamos abriendo esta fiesta a toda la comunidad y compartiendo carne, que es carne de la fiesta del sacrificio, con diferentes comedores, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires. Así que todos los años convocamos a los comedores, preguntamos cuánta gente ellos trabajan y de acuerdo a eso les estamos entregando carne para que la lleven a los comedores. Entonces, esta fundación, la verdad que ayuda muchísimo, porque para los abuelos representa mucho, aparte que es una gran alegría para ellos, ellos saber que, bueno, este día lo esperan como un gran regalo también. Y es una gran ayuda, por supuesto. Este es el tercer año que recibimos este beneficio para el hogar. Y bueno, nosotros sumamente agradecidos de que así sea, y ojalá que siga siendo por mucho tiempo realmente. Estoy muy feliz, hace 10 años que soy amigo, me siento amigo de la Fundación Paramita Argentino Turco y del Centro de Diálogo ALBA. Conocí a todos los quienes estuvieron al frente, ya desde Micael Cocac en adelante, a todos los, al señor Mansur y todos los que le subsidieron, siempre fueron personas muy agradables, siempre dispuestas a charlar, a tener todo tipo de encuentros, y bueno, estoy muy agradecido a eso. Y ya digo, no el hecho de la entrega de carne, es solamente un símbolo más que, vamos, que está por encima de los hombres y que, vamos, nos establece una relación muy íntima con Dios.